Vean la belleza de esta casa en el cajón. Tiene una vista espectacular, toda completamente rodeada de montañas. Un corredor de muy buen tamaño. La sala, comedor, cocina, también de un excelente tamaño. Vean qué lindos los techos labrados, las lámparas. La cocina tiene mucho espacio de mueble, realmente muy cómoda. Y aquí vamos al área privada. Y a mano izquierda está el cuarto de lavado que se da directamente a la zona de atrás. Este es el primer cuarto secundario. Son dos cuartos secundarios de muy buen tamaño. Este es el baño secundario. Qué bonito el espejo. Todo con muchísima madera. Este es el segundo cuarto. También de muy buen tamaño. Todo rodeado de verde. Y por último, el cuarto principal. Un súper amplio. Vean qué belleza las vistas. Todas las ventanas tienen unas vistas espectaculares. Y por último, está el baño del cuarto principal. También con muy buen tamaño. Vean qué bonitas las lámparas. Todo mucha madera. Realmente una casa sumamente acogedora. de una ciudad. Gracias.